Buenas tardes y bienvenidos a Inmigración al Día. Mi nombre es María Ramírez Uribe, reportera de la noticia y 90.7 WFAE por medio de Report for America. Hoy voy a discutir a fondo el proceso de buscar asilo en Estados Unidos. Para comenzar, ¿qué es el asilo? El asilo es un estilo de protección legal que permite que una persona permanezca en Estados Unidos sin ser deportado a un país en el que su vida estaría en peligro. Bajo la ley, cualquier persona que llegue a la frontera de Estados Unidos y cumpla con la definición internacional de refugiado puede calificar para el asilo. Es decir, cualquier persona con un temor justificado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un grupo social en particular, o que ha sido obligado a huir de su país de origen por ser perseguido por guerra o por violencia, puede solicitar el asilo. ¿Cuál es la diferencia entre los refugiados y los asilados? La ley señala que un refugiado es una persona reubicada en Estados Unidos por medio de uno de los programas de reasentamiento del país. Los refugiados solicitan este estatus mientras están afuera del país. A diferencia de los asilados, quienes buscan estas protecciones estando físicamente en Estados Unidos o en uno de los puertos de entrada al país. ¿Cómo se solicita el asilo? Existen dos maneras por las cuales las personas pueden solicitar el asilo en Estados Unidos. La primera es el asilo afirmativo. Bajo este método, la persona no está en proceso de deportación. En este caso, se solicita el asilo por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. La persona llena el formulario I-589 durante el primer año de llegada a Estados Unidos. Si la persona no clasifica para el asilo y no se le otorgan las protecciones, se comienza un proceso de deportación. En este caso, se puede volver a solicitar el asilo haciendo uso de la segunda opción, que se conoce como el asilo defensivo. Bajo este método, la persona se encuentra en proceso de deportación en el momento de solicitar el asilo. En vez de solicitar asilo por medio de USCIS, este proceso pasa por el Tribunal de Inmigración con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. Esto quiere decir que la solicitud de asilo se utiliza como defensa en contra de ser removido del país. Por lo general, las personas son colocadas en proceso de defensa de asilo en una de las siguientes dos maneras. Primero, son referidas por el USCIS a un juez de inmigración luego de ser rechazados durante el proceso de solicitud de asilo afirmativo. O segundo, son colocadas en proceso de deportación por una de las siguientes maneras. Por ser arrestados en Estados Unidos o uno de sus puertos de entrada sin la documentación legal adecuada o en violación de su estatus migratorio. O por ser arrestados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, cuando intentaban entrar a Estados Unidos sin la documentación adecuada. En estos casos, a la persona se le coloca en proceso expédito de remoción y el oficial de asilo determina que tiene un temor creíble de ser perseguido o torturado. Durante el proceso de asilo defensivo, el juez de inmigración oye los argumentos del inmigrante y del gobierno estadounidense representado por un abogado de ICE. A diferencia de un proceso legal criminal, el gobierno de Estados Unidos no le provee un abogado a las personas en busca de asilo. La decisión del juez de inmigración puede ser apelada por el inmigrante o por el gobierno. Ya se nos está acabando el tiempo. La semana que viene continuaremos la conversación del asilo y discutiremos los problemas legales que existen actualmente para aquellos que buscan estas protecciones. En los comentarios dejaremos enlaces a un par de artículos con más detalles sobre las protecciones de refugiados. Vamos a continuar monitoreando y reportando sobre los cambios en el sistema migratorio. Si tienen preguntas o quieren que discutamos algún tema más a fondo, déjenos comentarios. Yo soy María Ramírez Uribe y este espacio es parte de nuestra cobertura de inmigración y de la comunidad latina en Carolina del Norte, en colaboración con WFAE, La Noticia y Report for America. Para encontrar nuestra cobertura puede ir a lanoticia.com. Gracias por estar con nosotros. Si les gustó este video, denle like y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal.